Buen día, ¿cómo están? Es un nuevo día acá, el segundo día de esta semana de la moda. Es viernes y me estoy yendo a mi primer evento del día, que es una presentación. Después de eso tengo un evento en una agencia de prensa, después un backstage, después un desfile y ya está bueno. Hay un montón de cosas en la agenda hoy. Bueno, ¿qué me puse hoy? Como pueden ver, sombrero, un sombrero gigante que hay un poco de viento y que un poquitito se me vuela, les voy a ser sincera. Pero por ahora no lo perdí. Y tengo puesto un mono negro lunares, botas blancas, una cartera como cremita también medio blanca. Van a estar todos los detalles de este look pronto en el vlog, así que ahí lo van a poder ver bien. Pero les cuento básicamente este sombrero, es de una marca que se llama Baigli. El mono es de ASOS, la cartera es de una diseñadora argentina, Ximena Fleitas. Y mis botas blancas son de River Island y creo que eso es todo. Los antiguos son de algún sitio chino, ya no recuerdo cuál es. Pero voy a tratar de encontrar el link y listárselos abajo. Y bueno, así ya vamos. Vienen otro día conmigo. Bueno, estamos en el segundo evento del día de hoy para las dos. Les estuvo peinando acá como la ven, peinada por FM. Yo estuve en la presentación de Chloe Roselin. Y ahora estamos acá en Volar, que es una agencia de prensa, en el showroom que estamos haciendo ¿qué? Sí. Eligiendo ropa, calzado, jeans, bueno, hay de todo para llevarse. Cosas que nos hacen falta. No realmente, pero bueno, quizás como hacer para algo para un sorteo, después más adelante. Es una oportunidad. Como siempre. Así que bueno, les voy a mostrar un poquitito de esto, que es un segundo que tenemos por ahí. Llegamos ahora sí al tercer evento, que estaba a unas cuerdas nada más donde estuvimos antes. Salimos de volar. Acá está Lessie. Esas son las bolsas que nos llevamos de volar. O sea, un montón de cosas. Y ahora llegamos al back de Kushnier. Estamos acá junto a 3M viendo lo que se viene en pelo para esta pasarela, para este desfile, al que vamos después, después apenas se termina el backstreet. Es el cuarto evento del día de hoy. Obviamente que estamos corriendo y yendo de acá para allá. Estamos ahora en el desfile de Kushnier como les había adelantado. Acá invitadas por 3M. No sé si mostramos nuestros looks hoy. Yo no mostré el tuyo. Tengo puesto un vestido de lopardo largo. Al piso. Y esta cartera que tiene como unos brillitos. Estamos esperando que empiece. Esto arrancaba de las 3. Son 3 y 20. Así que estamos un poquito atrasadas. Siempre arranca un poco tarde. Y después, si todo sale bien, el plan es volver, cambiarnos para la fiesta. Y también lo que pasa por aquí. Y ya se me ha gustado. Y ya se me ha pedire que el coche. Y ya se me ha pedire. 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 blancas, estoy en zapatillas porque puedo estar todo el día de ayer en tacos que caminé unos 10 kilómetros en botas con tacos y hoy en tacos también necesitaba un poquito de descanso para mis pies, así que zapatillas por ahora y estoy llegando a las fiestas del sitio www.d y samsung en la zona de meatpacking, así que estoy yendo por ahí a encontrarme con Lessi estamos aquí en el evento de Lulú vamos a hacer un evento divertido y Amanda tenemos un buen evento tenemos un buen evento estoy de vuelta, estoy acá con la golurita así que les decíamos buenas noches y se termina el vlog este día ¿lo terminamos solido? dale ¡Gracias!